¿Qué es la Lámina de Women in Mining Perú? ¿Qué es la Lámina de Women in Mining Perú? Que no necesariamente ha evolucionado, ha crecido en los últimos 10 años. Está representando un promedio del 6%, siendo el punto más alto 6.9% y el más bajo 4.8%. Entonces, esta lámina es una lámina clave porque nos da cuenta de una clara brecha que se ha mantenido como una tendencia. Y es importante capacitar, entrenar, formar, hablar de los valores de la empresa, hablar de los no negociables con los trabajadores. O sea, eso es un punto de partida importante. Que los trabajadores, las y los trabajadores, porque esto, digamos, va a todos. ¿Qué cosa es lo no negociable? Como la seguridad es un valor dentro del ADN de la minería, igual, un no negociable dentro de las corporaciones también es no aceptar cualquier tipo de hostigamiento sexual o cualquier tipo de actuación o violencia contra la mujer. Y el sexo y más importante, creería, es que también no se ha considerado como una prioridad. Y en tanto no consideres un tema como una prioridad dentro de tus operaciones, entonces pasa a la fila de todo lo no necesariamente más importante. Lo bueno dentro de esta situación es que hoy en día existen varias empresas que han tomado dentro de sus propias acciones corporativas el mensaje y la decisión en específico de tomarlo como una política dentro de sus empresas. Que la diversidad sea una política que es parte de las empresas y es parte del ADN de la misma... Ya diversos estudios han dado cuenta de lo importante que significa encontrar mujeres en términos de alta rentabilidad, en términos de seguridad, de creatividad, sensibilidad, incluso en territorios internacionalmente. Todavía no hay estudios de casos aquí en Perú, pero en directorios internacionales se han dado casos de mejora reputacional también y menor riesgo de corrupción cuando han incluido más mujeres dentro de sus mismas operaciones. Y también hay evidencias de un mayor nivel de compromiso de las mujeres que participan en una empresa. Es decir, la rotación también se reduce cuando tú tienes muchos más incentivos dentro de tu propia empresa para retenerla. Para comenzar, esta falta de alineamiento que hay entre la participación de la mujer en la PEA, 50%, y luego la participación de la mujer en el trabajo real, ¿no? Y qué decir en la minería. Ese 6% de participación de la mujer en la minería, pues que definitivamente todos juntos, mineras y proveedores y contratistas de la minería tenemos que estar completamente alineados en trabajarlos juntos. Y muchas gracias por permitirme estar en esta conversación, porque eso demuestra que juntos, minería y proveedores y contratistas, lo podemos hacer, ¿no? Nosotros, efectivamente, nuestro porcentaje es bastante mejor que ese 6%, sin embargo, todavía nos queda mucho por hacer, ¿no? Y creemos que el reto está muy claro en el diagnóstico que hizo Graciela, además de los números, ¿no? Las causas que ella puso. Y puso como una de las primeras causas los paradigmas y los estereotipos, ¿no? Y creemos nosotros firmemente que hay mucho alrededor de paradigmas y estereotipos. Y de ahí que muchas de nuestras acciones giran alrededor de eso, ¿no? Por ejemplo, una de las acciones que nosotros tenemos es el HeForShe, unos talleres que en realidad adoptamos de caterpillar, que son ellos por ellas, ¿no? Y que lo que buscan es que el hombre se dé cuenta de todos estos sesgos inconscientes. Hombres y mujeres, porque hay sesgos inconscientes de ambos lados, ¿no? Pero es increíble cómo en el 2020, hace solamente dos semanas, un medio especializado que se jacta de ser pro-desarrollo de la mujer y que tiene muchos programas a favor de la mujer, sin embargo, ¿no? Piso este palito el otro día en un artículo donde al poner fotos volvió a estos estereotipos. Entonces, solamente cuando hablaba de puestos de asistentes puso fotos de dos mujeres, pero cuando hablaba de puestos de gerentes, de logísticos, de tecnológicos, ponía fotos de hombres, ¿no? Hacemos marco para lograr que las chicas puedan acceder a esos trabajos que siempre nos han dicho que son de hombres, la vida en los trabajos que son muy rudos y que requieren, pues, de un hombre macho y que las mujeres no sirven para eso. A ver, cuéntanos un poco lo que están haciendo ustedes en Panamérica, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Yo creo que lo más importante y muy buena la presentación de Graciela, la verdad, es la toma de decisión, por dos puntos. La toma de decisión empresarial. Este tema no es nuevo, lo venimos escuchando hace mucho tiempo y seguimos viendo esta poca inclusión, estos mitos de que somos una empresa de trabajo de riesgo. Y una palabra que me hizo acordar mucho, que Graciela mencionó, fue, tenemos que evolucionar. Y esa es una de las partes que el sector tiene que hacer. Y seguimos pensando que son trabajos de riesgo y yo creo que no íbamos muy lejos en esa comparación, pero vayamos a las Fuerzas Armadas. Tenemos comandantes de buques mujeres, tenemos pilotos de combate mujeres, tenemos... y son trabajos de riesgo. Entonces, el sector como sector tiene este compromiso de evolución, de entender que los trabajos no solo son cerrados por el tipo de género, sino los trabajos son por la capacidad. Y tenemos en las mujeres muchas capacidades. Ahora, aquí yo voy con el tema de la toma de decisión. El primero es construir las bases para poder incluir a las personas. En el caso de Panamerican hemos empezado un proyecto que se llama Construyendo Respeto Juntos, porque en la base del respeto es donde se empieza a construir la equidad. Y lo segundo es, hemos encontrado que hay una brecha muy grande. No solo en esto es la participación de la mujer y el hombre, sino que es la que nos están dando los mismos contratistas. ¿Por qué los contratistas tienen mayor capacidad, tienen mayor inclusión de mujeres que los mismos titulares mineros? Eso significa que tenemos mucho espacio todavía nosotros para hacer esfuerzos. Pero para eso tenemos que construir bases. El ministerio puede ayudar bastante con el monitoreo de género que está pasando. Y porque las cifras que ha presentado Graciela, yo creo que hay unas partes que podrían mejorar. Ese monitoreo que se puede hacer a la mediana y pequeña minería, yo creo que por ahí podrían encontrar mejores cifras. Bueno, contestando a tu pregunta. Mira, la primera gran sorpresa que te voy a decir que yo tuve es cuando viajé a Suecia y me acuerdo que estábamos visitando esta mina Kiruna, que era la más grande del mundo. Y había un camión, bueno, estos camiones grandes que transportan mineral de fierro y lo manejaban mujeres. Entonces comencé a ver que toda la flota estaban mujeres. Entonces le pregunté al guía y me dijo que sí, que la manejaban mujeres porque ellos habían hecho sus análisis y que la seguridad era muchísimo mejor, el mantenimiento había disminuido y que las mujeres eran más cuidadosas y por eso simplemente si querías ser chofer en Kiruna, la primera opción era para las mujeres. Gracias. 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 Gracias.